Caramelo ¿Con quién? ¿Lindante? Caramelo, caramelo que comiste, comiste, negrito enamorado Caramelo, caramelo que pediste, pediste, chiquito ilusionado Yo ya te correspondí, ahora tú me has traicionado Me dejas por un tirón, ya que lo es y no te harás lo enemigo En mi cara me lo dice, cara a cara me lo dice En mi cara me lo dice, que no te gusta en mi cara me lo dice En mi cara me lo dice, cara a cara me lo dice En mi cara me lo dice, que no te gusta en mi cara me lo dice Caramelo, caramelo que comiste, negrito enamorado Caramelo, caramelo que pediste, pediste, chiquito ilusionado Yo ya te correspondí, ahora tú me has traicionado Tú me dejas por un tirón, ya que el vecino te alazo y te digo En mi cara me lo dice, cara a cara me lo dice En mi cara me lo dice, que no te gusta en mi cara me lo dice Me lo dice, cara a cara me lo dice En mi cara me lo dice, que no te gusta en mi cara me lo dice Y este es el Mambo Que no te gusta en mi cara me lo dice En mi cara me lo dices, cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices, que no te gusto en mi cara me lo dices En mi cara me lo dices, cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices, que no te gusto en mi cara me lo dices Y otra vez El mambo ¡Con sabor, con sabor! ¡Vincaldín! ¡Vincaldín! ¡Gózalo! ¡Vename, cumbia! ¡Nabrosa! En mi cara me lo dices Cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices Que no te gusta en mi cara me lo dices En mi cara me lo dices Cara a cara me lo dices En mi cara me lo dices Que no te gusta en mi cara me lo dices